Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Heraldo Pesaresi y soy uno de los autores del libro acerca de abordajes clínicos de mínima intervención de la editora Amolka y en esta tarde luego de haber dado una conferencia sobre materiales bioactivos y mínima intervención en el Congreso de la Federación Ontológica de Centroamérica y Panamá. Queremos hablar un poco acerca del libro. Es un libro en el que se dirige al clínico hacia las estrategias modernas del manejo de la enfermedad de caries dental, abordajes no invasivos, mínimamente invasivos y en mis dos capítulos en particular estamos refiriéndonos acerca del tratamiento restaurador traumático, el uso de remoción selectiva con restauraciones de un número de vidrio de alta viscosidad y en un segundo capítulo de mi autoría, conjuntamente con la doctora Rayo y el doctor Barea, hablamos sobre la remoción químico-mecánica de lesiones de caries, abordajes conservadores bastante modernos y que permitirán extender la vitalidad pool party y es parte de los lineamientos de la mínima intervención.